Buenas tardes amigos silvestristos y amigos del youtube, bueno pues ya harto de grabar pajarito pues bueno hemos decidido también de grabar pues lo que es los trofeos del concurso, como podéis ver la variedad de trofeos que hay para repartir a todos los campeones del concurso de Alcalá de Guadaira bueno pues también me llama mucho la curiosidad además de los dos jamones que son también dos premios vale son dos premios especiales pues me llama mucho la curiosidad las dos ensaladeras estas y sobre todo pues la virgen que tengo justo delante mía a pesar de su curiosidad también tiene pues unos sentimientos muy pasados pues por su fundador como así decirlo pues bueno pues ahora contaré la historia de la virgen y os contaré pues por qué está hoy entre todos los trofeos además de las dos ensaladeras esta ensaladera ha sido donada por el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira vale para pájaro de mayor puntuación ahí podéis ver el trofeo es alucinante es impresionante de bonito bueno pues el trofeo lo ha donado el excelentísimo ayuntamiento de Alcalá de Guadaira bueno aquí en el otro lado tenemos otra ensaladera muy parecida igual mejor dicho a la anterior bueno pues esta la ha donado la delegación de deporte de Alcalá de Guadaira también muy importante saberlo porque así la gente saben que el ayuntamiento también colabora con los criadores de los canarios y que están en todos los eventos y bueno esta virgencita tengo aquí a un criador que nos va a explicar por qué es tan interesante y tan importante bueno esta virgencita que estamos teniendo aquí delante que estamos grabando esa virgen que es la virgen que es la patrona de Alcalá de Guadaira que es la virgen de la isla de la dona siempre el socio fundador y primer presidente de esta asociación Antonio Certera vale por eso tiene una gran importancia me está diciendo que la virgen tiene tan grandiosa importancia además de que es la patrona del pueblo de Alcalá de Guadaira pues bueno pues la dona uno de los primeros fundadores de la sociedad de canaricultura de aquí de Alcalá de Guadaira y primer presidente me está comentando bueno pues mirar a la virgencita es la virgen del águila verdad y mirar la belleza y lo bonita que es bueno pues esta es la historia de la virgen del águila aquí viene el concurso vale que la dona el primer fundador de canaricultura de aquí de Alcalá de Guadaira que actualmente es su nieto que actualmente ahora es el nieto de ese hombre el que dona el trofeo el que dona el trofeo desde aquí le doy las gracias por todo por tanto dejarme grabarlo como también de saber la historia pues bueno pues la historia de este trofeo que es muy importante y bueno como podéis ver pues aquí ya tenemos dos burritos que se le llaman los panaderos ¿no? de Alcalá de Guadaira porque Alcalá ha sido un pueblo panadero entonces el trofeo característico nuestro es el burro mira pues mira ahí tenéis el trofeo popular y típico pues bueno de aquí de Alcalá de Guadaira que es el burrito con el panadero y bueno aquí tenemos otros otros trofeos también del mosaico bueno estos trofeos me estabas comentando que estos trofeos han venido porque se ha organizado aquí el monográfico del mosaico en colaboración con el club del mosaico vale pues me estaba comentando que estos trofeos de mosaico es porque se ha hecho aquí el monográfico del mosaico y por eso ellos han donado sus propios trofeos como podéis ver mirad el montón de trofeos tan bonitos que hay juntos mirad aquí al fondo las copitas estas emplateadas pues lo bonitas que son también mirad ahí tenéis unas placas donde sale el dragón de Alcalá que también una placa muy bonita con el fondo el castillo de Alcalá de Guadaira pues bueno pues chavales pues estos son los trofeos que se van a repartir aquí en el concurso de Alcalá de Guadaira espero que os guste un saludo y buenas tardes compañeros en el otro en el mundo no oh oh Gracias.